Estimados estudiantes, les doy la bienvenida a la asignatura Las Ciencias Sociales y Experimentales en la educación primaria, comprendida dentro del grado de educación primaria semipresencial en la que están matriculados. La asignatura se divide en dos partes y yo me encargaré de explicarles la referida a las ciencias sociales. A lo largo de los temas en los que se divide la materia, conseguirán desarrollar una serie de competencias y adquirir unos conocimientos que complementarán a los recibidos en otras asignaturas correspondientes a las materias de didáctica de las ciencias sociales. En la guía docente, incluida en este apartado, encontrarán toda la información inicial necesaria para su seguimiento, así como las instrucciones específicas para su desarrollo, la planificación temporal y los hitos fundamentales con el desglose de las actividades que deberán llevar a cabo. Para profundizar en las instrucciones específicas para su desarrollo, disponen de la guía de estudio en la que se detallan los aspectos generales descritos en la guía docente. Podrán consultar las instrucciones específicas para el desarrollo de la asignatura, la planificación temporal y los aspectos relativos a la evaluación o los objetivos de aprendizaje planteados. La explicación de los contenidos se realizará mediante unos temas, documentos en pdf, que se suben al aula virtual. Además, se han programado una serie de tutorías por videoconferencia para que puedan aclarar las dudas que les surjan. Asimismo, disponen de diversos foros, tanto el general de la asignatura como los correspondientes a cada tema, donde poder plantear sus cuestiones para que tanto los compañeros como yo podamos ir contestando. Tanto videoconferencias como foros se crean con la intención de hacer más participativa e interactiva la asignatura en esta modalidad. Es conveniente que lean con entendimiento ambas guías antes de comenzar a desarrollar la asignatura. Por otro lado, si una vez leída toda la información tienen alguna duda concreta, les sugiero que me la consulten a través del bloque de correo para que puedan ayudarle a comenzar su formación de forma adecuada. Quedo a su disposición para todo lo que necesiten y les deseo lo mejor para este curso académico. Un saludo afectuoso. ¡Gracias!